Sin demoras. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que tiene la obligación de designar a un nuevo juez para la Suprema Corte, horas después del fallecimiento de la magistrada Ruth Bader Ginsburg. El mandatario argumentó en su cuenta de Twitter que nombrar a los magistrados del alto tribunal es la decisión más importante por la que se elige a un presidente. La oposición demócrata pide que no ejerza esa atribución antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Sería el tercer juez designado por Trump durante su mandato a la Suprema Corte que lauda sobre los grandes temas de la sociedad estadounidense, lo que podría tornarla más conservadora. La Constitución de Estados Unidos otorga al presidente la potestad de designar a los magistrados de la Suprema Corte de nueve integrantes con cargos vitalicios y que deben contar además con la anuencia del Senado. El Partido Republicano ostenta en la Cámara Alta una mayoría de 53 bancas sobre 100. Y el líder de su bancada, Mitch McConnell, ya dijo que organizaría una votación si el presidente hacía una nominación para llenar la vacante. El mismo McConnell se había negado a realizar en 2016 una audiencia con un candidato designado por el entonces presidente Barack Obama, alegando que esa decisión no debería tomarse en plena campaña electoral. Gracias por ver el video.